El Instituto Subcaliforniano de Cultura en colaboración con el Archivo Histórico Pablo L. Martínez invita cordialmente a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a participar en las visitas guiadas que se llevan a cabo del 2 al 30 de septiembre. Las visitas se desarrollarán de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde con una duración de 60 minutos por grupo. Esta actividad es completamente gratuita y está diseñada para ofrecer una experiencia educativa enriquecedora acercando a las y los estudiantes y docentes a la historia de Baja California Sur. Durante este periodo tendrán la oportunidad de recorrer de forma dinámica y educativa cada una de las áreas de trabajo y secciones del archivo. Con ello, conocer de primera mano el invaluable patrimonio histórico que se resguarda. Es importante mencionar que es necesario realizar una reserva previa. Por lo tanto, se ponen a disposición los números telefónicos 612-12-502-94 o bien 612-12-245-21 para confirmar su asistencia. Para mayor información, se extiende la invitación para que visiten la página web culturabcs.gov.mx o directamente www.archivohistoricobcs.com.mx. El Centro Cultural Roger de Koenig AC convoca al VI Certamen Nacional de Novela Corta Roger de Koenig en su modalidad de género ficción. Podrán participar escritores con una propuesta en lengua española. Se considera la originalidad textual, lógica, narrativa, coherencia, discursiva, originalidad, cuidado sintáctico y ortográfico, así como aportes al universo del desarrollo de la novela corta en aspectos de lengua, etnia y antropología. Se otorgará un premio único de 60.000 pesos, además de un máximo de dos menciones honoríficas. La fecha límite para enviar las propuestas es el 14 de septiembre y deberán enviarlo al domicilio con calle Gómez Farías, número 525, entre calle República y Guerrero, Barrio El Esterito, Código Postal 23020, La Paz, Baja California Sur. Los resultados se darán a conocer dos meses más tarde del cierre del certamen, el 14 de diciembre, para hacer la ceremonia de entrega del premio oficial con fecha del 18 de enero del 2025. Es importante mencionar, cualquier duda será resuelta por el comité organizador a través exclusivamente de los siguientes correos electrónicos, alianzaporlalenguafrancesa bcs.com y rupsando50.com. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.